Buenas noches señor Alonso, Rubén Rivera del 2013 lo intentó por todos los lados, registró mayores llegadas de peligro y desgraciadamente salen con una derrota. ¿Qué conclusión saca de este partido? Bueno, en primer lugar, creo que hicimos un buen partido, generamos lo que te estoy diciendo, sobre todo las cosas, que no tenemos mucho control del juego, era muy difícil controlar a Morelia, es un equipo que mantiene mucha potencia de balón, se lo pudimos quitar, presionamos muy bien, no dejamos prácticamente que te hubieran llegado, sobre todo por los J-2, donde tienen gente muy rápida y con un huevo golpeo, y dominamos, pero no pudimos perder, no pudimos ser certeros en los momentos fundamentales del juego, donde tuvimos nuestras posibilidades, y después Morelia se encontró con una situación de gol y terminó ganando el juego. Así que nada, felicitar a Morelia por el triunfo, felicitar a mis jugadores por lo que hicieron en el campo, seguramente manteniendo este nivel, jugando a visitante, vamos a seguir triunfos, que es lo que nos completemos todo el tiempo para que comamos tanto de local como de visita. ¿Sería injusto el marcador por lo que se ve en la cancha? Ah, pero no, no corresponde a mí decir que es injusto o no, eso queda más personalista para ustedes, no, esto se trata de desvenecimiento, simplemente decir que jugamos bien y hicimos un buen encuentro, me parece, creo que controlamos mucho, un equipo muy difícil de controlar, los equipos simples de media son equiposos, jugamos muy bien el fútbol, que mantienen siempre un control de la pelota, lo pudimos doblegar, sacarlo del balón, presionarlo bien, sobre todo mucho más en la primera parte que en la segunda, más allá en la segunda fue algo similar, pero en la primera parte creo que nosotros estábamos mucho más encima, y de fútbol, en lo que pasa es que tratar de minimizar a rival, tratar de aprovechar la entrada portuguesa, esta vez no lo pudimos hacer y no lo dijimos a rival. Una más de mi parte, la chica de los que nos juegan dentro del jugo mexicano, ¿cómo llegará a esta venta final del juego? Esperemos que viene, el otro juego va para asegurar la calificación, poder calificar, y trataremos de seguir intentando hacer un equipo competitivo todo el tiempo, que pueda venir a jugar aquí, o cualquier otro, o de visita, y se pueda plantar y que tenga opciones de ganar, que no dependa de una individualidad o de un destello de un jugador, sino que colectivamente tengamos nuestras posibilidades, como lo hemos hecho hoy. Buenas noches, doctor, vamos a ponerlo de Grupo Mlamo. Profe, parece que hoy la contundencia no estuvo de grado de sus jugadores, y también a alguna actuación del portero de Murales. Sí, estuvimos llegando donde podíamos saber que había el reparcador, y que también producto de algunos ajustes nuestros, la definición, y producto de que el arquero también tuvo una muy buena actuación, pero hay que seguir trabajando en general, hay que seguir insistiendo, yo tenía un poco preocupado si el equipo general no hubiera jugado como jugó él, si no hubiera tenido la intensidad que tuvo hoy, si no se hubiera plantado de visitante como lo plantamos hoy, y si eso hubiera tenido una preocupación, yo digo que hay que seguir ahora, estoy insistiendo, de que los músicos no se callan, que sigan manteniendo este nivel de juego, y seguramente que a nivel ofensivo mantendremos los que hemos mantenido los que tenemos, son los equipos más goleadores y contundentes de la liga, así que buscaremos más tener eso. ¿Por qué tendrán que corregir Diego Alonso para que no le vuelva a pasar esto en los próximos partidos? ¿Pero que no pase qué? ¿Perdón? ¿Que no pase qué? La parte de contundentes, que no fue al de... No, que tratar de trabajar e insistir sobre la confianza nos pasa por otra cosa, sobre generar confianza a los jugadores, para que puedan tener más tranquilidad de hacer lo que hacen siempre. ¿Cuál es su opinión del equipo Monarca de Morelia como posible rival, dado caso que se dieran las circunstancias en la línea? Mire, primero nosotros no estamos planificados, así que no podemos andar eligiendo rivales, simplemente tenemos que hacer nuestro trabajo, poder estar, y si estamos, tenemos la oportunidad de estar ahí, y ya vemos cuando alguien nos toque. Si me pregunta qué es lo que pienso, específicamente, no sé si es un rival o no de la divisa, qué es lo que pienso de Monarca, creo que es un equipo muy bueno, de los que mejor trae de balón tienen de literaria, creo que junto con TIR es de los que mejor lo hacen. Es muy difícil para cualquier equipo venir a hacer lo que nosotros hicimos hoy, eso requiere un esfuerzo muy grande, una mentalidad y un esfuerzo mental también, que es muy exigente, porque todo el tiempo tenemos que estar haciendo recorridos y coberturas para poder robar el balón rápidamente. Creo que los equipos más peligrosos, no solamente con los jugadores locales, porque cuando lo hacen la visita, si mantienen la intensidad en posesión que tienen con los jugadores locales, se transforman en equipos perigos, así que creo que a mi entender está muy bien dirigido, muy bien trabajado, tienen jugadores inteligentes y que para cualquier lugar es peligroso. ¿Listo? Gracias.